Un proverbio de origen chino dice que el buen cocinero no necesita recetas. Un muy buen ejemplo de dicho proverbio es a los monjos. Se van a echar de menos esos recreos hablando contigo. Mozo, que te lo vas del instituto y ahora es el físico. A ver si la que te vas tú se va a la real también. Hola Alfonso, me han pillado aquí en la calle estos cameramas. Quieren que te cuente algo o que te diga algo en tu despedida. Bueno, que ha llegado por fin, te lo vas a pasar con un pan, prepararte con los perros para ir por ahí corriendo y ya pues olvidarte de todos esos pequeños malos ratos que nos daban los chavales o los buenos que pasamos cuando empezó el instituto, ya te acordarás, que fue gorda aquella. Cuando me propusiste que te vienes y eres la jefe de estudios, pues no, no y no. Era muy difícil eso de ser jefe de estudios, pero me engañaste. Bueno, ahí duró la cosa tres años, lo pasamos medianamente bien, a buenos ratos y ahora ya todo ha pasado. Que lo disfrutes lo más posible. ¡Vaida! Alfonso, ¿cómo vamos a hacer menos las discusiones del Barça-Maldín? Alfonso, que te vaya bien. Siempre nos van a quedar las charlas de Fernando Alonso. ¿Qué pasa Alfonso? Te va a echar de menos. ¡Un grupo que queremos! Aquí trabajaste con los pequeños, los enseñabas a jugar, compartíamos patio, clases... El tiempo nos hizo coincidir como profes tú de matemáticas y yo de lengua, en este instituto. Bueno, Alfonso, que los pases bien. A ver cuándo me toca a mí. A ti ya te tocó. Bueno, pues Alfonso, felicidades y encantada de verlo. Oye, ¿cómo suena? Oye, ¿cómo suena? Oye, ¿cómo suena mi corazón? Oye, ¿cómo suena mi corazón? Oye, ¿cómo suena tu corazón? Alfonso, dale, sí, cuando estés tan ocioso por ahí. Venga, chaval. Alfonso, te deseamos un buen empate a nuestra etapa de jubilación, que disfrutes mucho. Y te agradecemos los consejos que nos ha dado en algunas ocasiones. Te lo digo de parte de Marti y de parte de mí. Me he escogido este lugar para mandarte un mensaje, Alfonso, y es que hace 10 años, a finales de agosto de 2001, nos conocimos aquí mismo. No existían estas paredes, este era un pequeño pórtico y todavía estaba en obras pues esta parte del instituto. Y por eso he escogido este lugar. Hace algo más de 10 años que nos conocemos. Nada más es para decir a Alfonso que nosotros sentimos que se vaya, pero que mucho más lo sienten los pajarillos de la zona. Que van a tener que migrar todos ellos y que se jubila en un buen momento, en los tiempos que la Real Sociedad empata con el Barça. Un beso muy fuerte. Un beso, sí. Alfonso, pues nada, ya hemos hablado de tus aficiones y a partir de ahora a disfrutar de la caza, el jardín, la huerta, los árboles, y que lo pases muy bien. Aquí estaremos cuando quieras. Alfonso, te vamos a echar de menos como amigo, pero las tresas que nos has pegado en la sala de profesores. Hola Alfonso, nunca olvidaréis los paseos de recreo que hacíamos. Un hombre con gran saliduría. Aprendí muchas cosas de ti. Muchas gracias. Alfonso, aprovecha y cuida de esos perros que no te engordan, ¿eh? Dale escaña. ¡Poncho! 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 ¡Cuídate! ¡Que no te queremos! ¡Poncho! 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 Bueno Alfonso, pues hemos podido compartir pocos días. Hace ocho años estuve un mes y pico contigo y ahora unos días, pero bueno, quiero desearte lo mejor en esta nueva etapa que comienzas y agradecerte toda la labor que has hecho y que este año, como muchos otros profesores antes, pues vamos a tener la satisfacción de heredar tu buen hacer con los alumnos, de tu sabiduría, que en estos pocos días que llevamos desde septiembre, pues has dejado aquí y nos has echado la mano a la hora de poder calificar un año más el curso que comienza. Desearte lo mejor y nada, que seas muy feliz. Alfonso, yo sobre todo te voy a echar mucho de menos por todos los trucos que he aprendido contigo, las charlas de cazador que hemos tenido y junto con Sonia los tres trabajamos muy bien el año pasado con muy buen ambiente y viendo lo mismo que dice Chus, la mano que tienes con los alumnos. Espero que disfrutes muchísimo de tu nueva etapa, no de trabajo, pero sí de vida y bueno, te echaremos muchísimo de menos. ¡Adiós! ¡Adiós! Fonso, no tenías que irte, pero te entiendo, te entiendo perfectamente, haces bien. Un saludo. ¡Fora, niños, forra! ¡Fora! ¡Fora, no tenías que irte, pero te entiendo perfectamente. ¡Fora, niños, forra! ¡Fora, niños, forra!